Claro, la cartulina correspondiente. O aquí arriba, ¿se hace? Ahí está. Gana María Eugenia Campos, 146 votos, Gustavo Madero 90. Si lo sumamos, bueno, pues son 298 votos, 298 para María Eugenia Campos. Y 204, 204 para Gustavo Madero. Así que aquí está el resultado oficial de Vizias. Y tal y como lo venimos informando, ya Maru se declaró ganadora en todo el estado, ¿verdad? Ya dio la rueda de prensa y al parecer ya el Partido Acción Nacional ya tiene candidato, en este caso candidata, ¿verdad?, para la gubernatura del estado de Ciudadano. Muchas gracias por su atención. Gracias.